No puedo terminarse en hacer una comparativa del sistema educativo del antes y el ahora. En el pasado, para estudiar, se exigía a los padres de familia el pago de 25 dólares para la matrícula. En ese momento se han eliminado esas barreras y la educación es totalmente gratuita. Los padres peregrinaban por un cupo en una institución educativa fiscal. Ahora, el Ministerio de Educación asume esta responsabilidad y garantiza un cupo en una institución educativa fiscal desde el momento que nace un niño. Antes los estudiantes no recibían texto. Ahora, los estudiantes reciben kit de texto de escolares de primero a tercero de bachillerato. De igual manera, los docentes reciben las guías metodológicas totalmente gratuitas. Además, se entregan los textos de inglés desde octavo a tercero de bachillerato. Antes los estudiantes no recibían uniformes de escolares. Ahora los niños y niñas de educación inicial, tanto del área urbana como rural, reciben uniformes. Anteriormente, tampoco recibían alimentación escolar. Se entrega, ahora se entrega los doscientos días de periodo escolar a los estudiantes de iniciar educación básica de todas las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales y municipales, tanto en zonas urbanas como en rurales. De igual, la realidad del maestro ha cambiado. Antes los sueldos eran muy bajos. Ahora, a través de los procesos de recategorización y acento, poseen un salario digno. Se dice que los países que más avanzan son aquellos que más invierten en talento humano. Ahora, únicamente en nuestro distrito, 01-03 de Girona, Santa Isabel, en lo que va del año, tenemos una fuerte inversión en docentes, tanto en sueldos, maestrías, recursos de formación continua. Cada una de las maestrías en las que se han acreditado en los docentes, se dan alrededor de unos 12.000 dólares, porque son maestrías internacionales y también nacionales. Reconociendo, además, el trabajo del docente, que es mucho más de las 8 horas diarias, con la nueva reforma a la ley, ahora, dentro de la institución educativa, tendrán que cumplir las 6 horas diarias, sabiendo que ellos trabajan mucho más desde casa, a través de las planificaciones, elaboraciones de cuestionarios, calificaciones, etc. De igual manera, se han eliminado para el ingreso al magisterio las categorías H e I, poniendo en igualdad de condiciones a todos los profesionales que ejercen la docencia. Gracias.